Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a World Truck Driving Simulator Chicos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño viaje, vamos a hacer un viaje desde Sorriso hasta Palmas Así que miren nada más que pedazo de vehículo nos hemos comprado chicos Sinceramente, sinceramente no sé que vehículo será Ustedes si tienen algún conocimiento, me parece que fuera un Volvo, pero no sé Déjenmelo en la caja de comentarios si es que ustedes saben chicos que vehículo es este Bueno yo compré este vehículo, creo que es el más potente de toda la gama de vehículos que hay Tiene 800, si no recuerdo más, 800 de potencia, algo así, 800 caballos de potencia Entonces está bastante interesante, me lo compré chicos este vehículo, yo les decía que les iba a traer un vehículo nuevo Vamos a hacer un viaje con doble remolque, vamos a ver que tal responde este vehículo Yo ya lo estuve probando, está bastante bien, tiene una buena potencia Pero todavía no me acostumbro a lo que es la conducción ya que hay que girar bastante el volante Entonces vamos a ver como nos va el día de hoy Ok chicos, antes de comenzar, ya saben, vamos a saludar a nuestros suscriptores Que nos han dejado por ahí en los comentarios que les saludemos Ok, así que vamos a empezar el día de hoy con Chicos, gracias, gracias siempre por estar ahí ustedes a tope con esos comentarios Y yo estaré aquí saludándoles chicos cuando ustedes me los pidan Ok, así que chicos, sin más que perder el tiempo, vamos a comenzar con nuestro pequeño viaje Vamos a encender lo que es nuestro vehículo Ahí está, ahí está gente encendido nuestro vehículo Vámonos a la cámara interior para que puedan visualizar un poco lo que es Miren nada más, miren nada más esta cámara chicos Pedazo de vehículo que tenemos el día de hoy chicos Vamos a la cámara interior como les digo, miren nada más Este no es como el GTS 2 que se puede visualizar casi toda la cabina Aquí solo podemos venir para la derecha y para la izquierda chicos Pero se lo puede visualizar, tiene una tecnología, es un poco un vehículo ya más avanzado Así que pues chicos, vamos a comenzar sin más que perder el tiempo Así que vamos a quitar lo que es el freno Quitamos el freno de motor que tenemos por ahí Y le vamos a dar un poquito de cañita Vamos a poner primera chicos y vamos a salir con nuestro primero viaje oficial En nuestro vehículo chicos Como les digo, por ahí por favor me dejan en los comentarios Que vehículo es este porque no conozco muy bien Vamos a ver, vamos, 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 vamos a salir Recuerden chicos que tenemos un doble remolque Así que tenemos que abrirnos bastante Miren nada más, ahí está, nos hemos Tenemos que abrirnos bastante chicos Así que vamos a salir por la Directamente a la vía principal chicos Vamos a salir directamente a la vía principal porque No viene ningún vehículo, sí, perfecto Tenemos un pedazo de remolque chicos Ahí está chicos, vamos a darle un poquito de cañita Ahí está ese pedazo de motor gente Tenemos un vehículo bastante, bastante interesante Cuidado, continuamos en el accidente Lo estuve probando Como les digo, lo estuve probando Y Y me parece un vehículo que tiene una potencia bastante, bastante buena Entonces así que vamos a salirnos chicos a la vía Que nos corresponde, estamos yéndonos por en contravía Así que bueno, vamos a ver si no viene ningún vehículo Salimos directamente por aquí porque Como teníamos el remolque bastante grande O sea, no avanzó a salir Entonces salimos directamente a la vía principal Ok, bueno, nos metimos un poco también en contravía Vamos a ver, por aquí bajamos la velocidad un poco Y cambiamos de escenario chicos, ya saben Hay que cambiar de mapa, creo que cambia aquí No sé cómo será Como les decía chicos, es un vehículo bastante, bastante potente Entonces vamos a ver si es que Le tengo en todo el tiempo activado el freno de motor Porque en las curvas, unas curvas bastante cerradas Y si voy a una velocidad pronunciada Te gana en lo que es girar el volante A mí, yo lo he notado Te gana en girar el volante O sea, tienes que bajar rápidamente la velocidad Y entonces tenemos que ayudarnos con el freno de motor Y con el otro freno para poder dar la vuelta correctamente Lo estamos haciendo un poquito más complicado Con este doble remolque que le pusimos Así que vamos, vamos a ver cómo nos va chicos Ojalá no ocasionemos ningún accidente Cogimos esta ruta chicos Porque queríamos probar este vehículo Quería probar el vehículo Vamos a para que lo visualicen mejor Vamos a poner una cámara más Miren nada más chicos Vamos a poner una cámara Ahí está, cuidado, cuidado Ahí está, primer choque chicos Primer choque, pero bueno Estábamos tratando de poner una cámara un poquito mejor Para que la puedan visualizar Miren nada más Pedazo de vehículo Ahí está gente Nuestro poderoso No sé qué será Volvo, yo creo que es Volvo Bueno, ahí me lo dejan en los comentarios chicos Qué vehículo es Miren nada más Qué pedazo de vehículo Que hemos adquirido Pues para los que me vayan a preguntar Cómo lo compraste Este se lo compra Este vehículo se lo compra con dinero real Chicos Vamos a encender el freno de motor Este vehículo se lo compra con Con dinero real Este Yo soy de Ecuador Si es que algunos no me conocen Y en mi país Me costó A mí 71 centavos De dólar Aquí se utiliza la moneda dólar Me costó 71 centavos De dólar Así que No son muy caros Los vehículos Si es que tienen la posibilidad Vayan Compren Que con eso también se apoyan Los desaguerradores Como les digo A mí me costó 71 centavos No es mucho Es poco Entonces Está bastante interesante Miren Escuchen chicos Ese freno de motor Bestial gente Bestial Bueno pues Vámonos Vámonos a hacer la ruta Chicos Vámonos a hacer la ruta Con el combustible Estamos bien El sueño Del El cansancio Se puede decir Del Del chofer También está en buen estado O sea que estamos yéndonos Bastante Bastante bien Chicos de antemano Gracias por el apoyo Que le están dando al canal Gracias por el apoyo Que le están dando a mis videos Yo sé que últimamente No estoy subiendo videos Muy interesantes Pero a ustedes Gracias por ese apoyo Brutal que le dan Chicos Gracias por estar siempre ahí Apoyando a tope Gente a la serie Apoyando a tope Al canal Chicos Lo que me gustó De este vehículo Es los Retrovisores Que tienen la parte frontal Como pueden observar Desde ahí O sea no es necesario Ya Virar la cámara Para poder No Esos retrovisores Te ayudan a full Para poder verificar Y poder ver Si es que Viene algún vehículo Por la parte de atrás Entonces Es bastante interesante ¿No? Bastante bonito Vamos despacio chicos No quiero que me vayan a poner Alguna multa por aquí Porque por estos lugares Saben haber Las multas ¿No? Los radares Entonces hay que tener cuidado Cuando entramos a un A una ciudad chicos Vamos 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 Chicos Vamos Pedazo de vehículo Que nos estamos manejando Gente ¿A qué les parece Si rebasamos este vehículo? Vamos a rebasar este vehículo Aunque no se puede Por aquí Miren Eso es lo que les digo O sea Tienes que girar Bastante El volante Girarlo bastante Para poder Para poder Dar una vuelta Y eso que solo Lo rebasamos ¿No? Imagínense en una curva Tenemos que bajar Bastante la velocidad Para poder Para poder Girar bien En una curva chicos Vamos a rebasar Este vehículo también Que va bastante lento Vamos a tratar de hacer El video Lo más corto Que podamos chicos Para que no Para no aburrir Los gente Pero miren nada más Que velocidad chicos Miren nada más Pedazo De Mapa Que tenemos chicos Por aquí Pedazo de mapa Chicos Miren nada más Ahí está Ese pedazo de puente También Miren nada más Chicos Miren nada más Ahí está gente Para que lo visualicen mejor Que bonito mapa Que tiene este juego Que bonitos mapas Que tiene este juego Tiene unos mapas Verdaderamente brutales Entonces supuestamente A los costados Tenemos que Un río O el mar Que será El río Un río Bastante Bastante extenso No sé que De que parte De Brasil Porque estos mapas Son creo de Brasil No sé Entonces No sé en qué parte De Brasil Serán esos Pero miren Miren nada más Que pedazo de puente Bueno no es puente No es puente Estamos por medio De una De tierra No sé si será así En la vida real Pero estamos por medio Estamos por medio De tierra A los costados Tenemos agua A tope Entonces Se pone bastante Interesante el mapa Chicos Así que Vámonos Vámonos gente Miren nada más Que pedazo de vehículo Miren nada más Que pedazo de vehículo Chicos Estamos dándole Una cañita brutal A este juego Chicos El día de hoy Con este pedazo De De Este pedazo De camión Gente Ahí está Nuestro motor Nuestro freno De motor A tope Es bastante bonito Este juego También Es bastante Bastante bonito Miren nada más Como se cambió De carril No puso direccionales Bueno aquí Creo que tenemos Que salir A la derecha Ahí está Salimos a la derecha Chicos Vamos a darle Despacio Pasamos Pasamos Gente Pasamos Miren nada más Que mapa Gente Miren nada más Que mapa O sea A esto me refiero Al GT2 Le pusieran esto Que daría un juego Brutal Chicos Miren Miren Como les digo Ni con el freno A tope Lo piso a tope No alcanza A frenar Chicos O sea Por eso les digo Tenemos que utilizar Lo que es el freno De motor Vamos a activar El freno De motor Ahí se avanza A frenar Algo Si es que tú Entras a una curva Este Como esta Por ejemplo Que entres un poquito Con velocidad En esta curva Es brutal Vamos a ver Si logramos pasar Tenemos que abrirnos Bastante No viene ningún vehículo Vamos a pasar Vamos 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 Chicos Vamos Vamos Hay que abrirnos Bien Y salimos Salimos Vamos 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 Gente Que pedazo De mapa Chicos Miren Esa ciudad Del frente Chicos Miren Esa ciudad Una vista Bastante Bastante Bonita Gente Tiene una vista Bastante Bastante Bonita Chicos Salimos En esta Gente Salimos En esta Vamos A abrirnos Bien Para que no Se vaya A subir Mucho El Remolque De la parte De atrás Perfecto Entramos Aquí Vamos A abrirnos Acá Y nos Cerramos A tope Ahí está Chicos Estamos Llegando A nuestro Destino Vamos A entrar Despacio No quiero Liarla Vamos A ver Si es Que no Choca Nuestro Vamos A salir Por acá Chicos Vamos A darnos La vuelta Acá Porque Si no No vamos A lograr Salir Miren Nada más Que pedazo De De Remolque Hemos Cogido Tenemos Que entrar Todo Para poder Lograr Entrar No Déjenme Ver Déjenme Ver Cómo Estamos Déjenme Ver Cómo Quedamos Chicos Vamos A ver Cómo Quedamos Creo Que Vamos A tener Miren Nada Más Vamos A darle Un Ahí Vamos A entrar Todo Chicos Por acá Vamos 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 Gente Vamos Si vamos A dar La vuelta Por acá Ahí Vamos A dar La vuelta Chicos Vamos A ver Si Logramos Dar La vuelta En Este En Este Juego Chicos Este Miren Nada más Que pedazo De vehículo Miren Nada más Vamos A dejar Como Les digo En Este En Este Juego Y Con Estos Remolques Chicos Es Más Complicado Estacionar Porque No Nos Dan Mucho Espacio Hay Unos Lugares Que No Te Dan Mucho Espacio Para Estacionar Pero Si Tú Lo Pones Por Ejemplo Más O Menos Vamos A ver Miren Más O Menos Ahí Ya Te Da La Opción De Desenganchar Así Que Vamos A Desenganchar Aquí Chicos Para No Liarnos Mucho Desenganchamos A Tope Y Quedamos Ahí Con Nuestro 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 Vehículo Vamos A Un Poquito De Reversa Para Estacionar Aquí Miren Nada más Ahí Que Vehículo Chicos Damos El Freno Y Miren Nada más Miren Nada más Gente Que Vehículo Ya saben Chicos Me lo Dejan Por Ahí En La En La Caja De Comentarios Chicos Que Que Vehículo Es Este Porque No No Conozco Mucho Yo De Camiones Así Que Chicos Les Dejo Eso Para Que Creo Yo Así Que Chicos Si Les Está Gustando El Vídeo Ya Saben No Se Olviden De Suscribirse Chicos Dar Dejar Ese Poderoso Like A Tope Activar La Campanita De Notificaciones Para Que Youtube Les Notifique Cuando Subra Un Próximo Vídeo No Se Olviden De Compartir Comentar Chicos A Tope Que Yo Los Estaré Saludando Si Es Que Me Piden En La Caga De Comentarios Los Estaré Saludando En El Próximo Vídeo Así Que Chicos Un Saludo Muy Especial A Todos Un Abrazo Y Nos Vemos En El Próximo Episodio Adiós